Hola a todos, soy Juan Molina de Acodam. Hoy, 17 de septiembre de 2021, me dirijo a todos ustedes para tratar el tema de la ratonera judicial del juzgado de instrucción número 33 de Barcelona sobre Santiago Royuela, denunciante y electador de corrupción y víctima de represalias judiciales. Lo hacemos amparado. En la Directiva Europea 1937-19 sobre protección a denunciantes, alertadores. Recordad que los delitos más sucios son los que cometen la gente más limpia. Una ratonera judicial es un artilugio de ingeniería judicial que entre fiscales y jueces se articulan para acosar a alguien especialmente molesto para ellos. ¿Es el juez de instrucción del juzgado número 33 de Barcelona un juez ignoto? Mientras tanto, desde el CNI se producen filtraciones a la prensa interesada. Este verano hemos recibido mucha información sobre Margarita Robles. tanto de sus actuaciones como miembro del Poder Judicial como de asignaciones de nombramiento como ministra de Defensa. Todo recala de nuevo en el juzgado número 33 En un ambiente cultural en que ni los jueces están contentos con la propia marcha de la justicia. En que la sospecha de corrupción judicial y de violación del sistema judicial español por la política y el separatismo es evidente y se mastica. Cuando el miedo a acabar como Antonio Herrero paraliza a los profesionales del periodismo Alberto Royuela en defensa de la justicia presenta ante la Fiscalía Superior de Cataluña un extenso expediente sobre una trama de espionaje y crimen organizada en torno a la propia Fiscalía Superior de Cataluña. Esperábamos encontrar que en base a la prueba presentada se abriesen unas diligencias penales pero hemos encontrado que a quien le abren una diligencia penales es al alertador y se las abren en el juzgado 33 un juzgado sin duda contaminado. Gracias. Gracias. Gracias.